Oh, la alegría de la abuela, fue la siniestra, fue el lugar toda la noche. La alegría de la abuela, que llamaba el rey, la alegría de la abuela, que llamaba el rey, fue la siniestra, fue el lugar toda la noche. La alegría de la abuela, que llamaba el rey. Este es un ejemplo que pasa por el abuelito de vino a un joven, pelado. La alegría de la abuela, que llamaba el rey. No más vino, ya no más, no más. Yo creo que pasó. Estoy cambiando mi reserva, estoy cambiando todo lo que tengo, con la alegría de la abuela, que llamaba el rey. Con la alegría de la abuela, que llamaba el rey. Con la alegría de la abuela, que llamaba el rey. Necesitamos salir, si no nos da, necesitamos venir para salir. Ya, ya, ya. La alegría de la abuela, que llamaba el rey. Es el video. Tienen que hablar algo, decir algo. Si no. La alegría de la abuela, que llamaba el rey. Que llamaba el rey. Que llamaba el rey. Ya, ya, ya. Medellín, ¡out the door! Medellín, ¡out the door! No, no, es que ya, ya. ¿Qué? ¿Comienza qué? Ahora que es algo de 24 años.